Hola, gentita linda. Quiero saludarle a cada uno de ustedes y darle la bienvenida a este canal Paraíso Suculentas. Mi nombre es Pilar. Bueno, el día de hoy he cambiado el lugar donde normalmente grabo, que es dentro de mi casa. Y quiero grabar aquí afuera porque estaba bastante alumbrado porque ya dentro de casa llega mucho el sol a la ventana y la grabación se ve muy oscura. Entonces he decidido grabar aquí en mi jardincito, que ya había hecho un recorrido con ustedes. Ya les he sacado las cosas de aquí para poder hacer un video. Lo que quería hacer con ustedes es el día de hoy, mostrarles las compritas que hice. En uno de los videos anteriores les mostré que había ido a una nursería y compré algunas algunas suculentas y también compré por por internet algunas y quiero mostrarle a ustedes. Quiero compartir con ustedes. Bueno, espero que les guste este video y nos acompañen hasta el final. Y desde ya les advierto que este video va a ser bastante larguito. Espero no se aburren y pueden deleitarse sus ojitos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con esta con esta preciosa, con esta preciosidad. Es un sedum que también ven ha venido con su nombre japonés. Estoy procurando el nombre de este sedum. Me ha venido con un bebé aquí. Este hermoso me gustó. Cuando lo vi me gustó. No lo había visto antes y pues me encantó y yo dije, bueno, lo voy a llevar porque esta no tengo. Amiguito, yo ruego que me disculpen porque hay bastante viento hoy día, pero bueno, eso no va a impedir que hagamos nuestro video y que yo les muestre todo lo que he conseguido. Miren esta preciosidad. Está hermoso. Vamos a seguir. Vamos a tratar de hacer el video un poco más rápido porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí también encontré otro que dice cocodrilo. También me parece que es un sedum y miren, ya está botando su flor ahí. Está hermoso. Perdón, amiguitos. Bueno, los niños están en casa y siempre pasa una otra cosita que termina interrumpiendo, pero bueno, ya estamos aquí. Miren esta preciosidad. Miren sus colores. La cámara no ayuda para poder ver bien los colores que tiene, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Miren aquí, ya está dando la barra floral y se ve una cosa hermosa. Me encantó. Cuando lo vi, me encantó. Y por acá trae un pequeño bebé. Me encantó. Y dije, no, uno no más, no. Tiene dos bebés. Acá atrás también tiene otro. No me había fijado de ese pequeñito, pero está precioso, miren. Es un sedum también. Luego les voy a estar haciendo este un video de mi colección de sedum. También encontré esta preciosa. Miren, está un poco deshidratada. Voy a... Tengo que trasplantarla y todo. La encontré con el nombre de Noma. Miren, está precioso. Me gustó. Me gustó. Los colores en el centro que tiene están precioso. La planta está bastante regular. Para el precio, me encantó. Me lo traje. Está precioso. Su nombre es Noma. Con el tiempo voy a ir identificándolas a cada una de ellas. Y también encontré esta nobulosa. Nodulosa. Yo le ando diciendo nobulosa, pero no es nobulosa. Es nodulosa. Miren los detalles que tiene en sus hojas. Yo ya he tenido esta planta y en realidad yo tengo ya una. Pero como aquí venía tres cabecitas y estaba bastante barato, dije, me voy a llevar porque no sé qué pasa, pero nunca tengo suerte con esta planta. Parece que la planta no me quiere, ¿no? Entonces vamos a ver si... Voy a empezar a tenerle un poco más de cuidado y vamos a ver si esta vez se acostumbra conmigo. Pero no sé qué es lo que me pasa con esta planta, pero realmente no me va bien con esta plantita. Pero me encanta por los detalles que tiene las hojas, ¿no? Vamos a ver esta vez si tengo suerte o ya le agarro el punto de cuidado a esta hermosa. Me encantó. Y me la traje. Uy, perdón, chicas, la cámara está que se mueve por causa de que hay demasiado, demasiado viento hoy día. También encontré... Encontré este sedum. Nunca la había visto antes. Miren. Está precioso. Se parece al... Al sedum rabito de... Ahí les voy a mostrar. A este, pero no, no es. Miren, aquí tengo este sedum, pero no es, es diferente el color y todo eso, ¿no? El tamaño, todo varía. No es... No es el mismo. Como no tengo este, me lo traje. Yo dije, no, me lo voy a... Me lo voy a llevar. Y aquí... Aquí está conmigo ya. Está precioso ese sedum. También encontré... Este otro sedum que me... Que me quedé sorprendida porque yo no lo había visto antes tampoco. Dice que es un... Acá está escrito sedum kraiji. Miren, ese color hermoso. Tiene un bebecito ya, ahí. Está precioso. El color está... Está espectacular. Está... Está hermoso. Necesito este... Voy a tener que trasplantarlo también. Echarle agüita porque está, este... Deshidratada. Está precioso. También encontré esta preciosidad. Aquí estaba con el nombre de Momo Villín. No sé cómo será su nombre en español, ¿no? Vamos a buscarla. Mira, ya está empezando a salir la barra floral. Está preciosa. Ha estado en el sol directo y las puntitas están un poco rositas, ¿sí, no? Está preciosa. A mí me gustó y me dije me lo voy a llevar. Estas son compritas que... Hice en el video que le hice de la... Que compré de las tiendas. Compré ahí algunos. Y otros ya en otras... En otras tienditas, ¿no? Vamos a... Aquí tengo esta preciosidad que yo la había visto en internet. Y estaba demasiado caro en internet. Y ahí en esa tienda donde fuimos, donde le hice el recorrido. Miren, variegada. Orostachis app variegada. Está preciosa. Me encantó. Dije, no, me la voy a llevar. Su nombre está en japonés. En la escritura japonesa. Pero yo sé que es una Orostachis. Orostachis, como quieran decirlo. Pero está precioso. Tengo que ya trasplantarla para que crezca más y cambiarle ese sustrato. Porque normalmente no me gusta el sustrato en el que viene. Bueno, y el de aquí, quien escogió fue mi esposo. Realmente yo no tengo buenas manos para los... Para los empervivon. Pero mi esposo cuando vio esta se enamoró. Y me dijo, no, no, yo quiero esta. Y le digo, pero yo no sé cuidar esa. Le digo, porque me ha ido mal con todos los empervivon. Me ha ido mal. Ya me han regalado varios empervivon de ese tamaño. Pero no tengo buena mano. El empervivon no me quiere. Y se termina deshidratando. Está, está, no, no sé. La cosa que, del tamaño que me dan, termina siendo una cosita chiquitita. Pero ahí las tengo todavía, ¿no? Estoy tratando de agarrar el punto. Pero bueno, mi esposo le encantó esta. Y me dijo, no, yo quiero esa. Y dije, bueno, voy a esforzarme en aprender a cuidarlas para él, ¿no? Esta realmente es de él. La voy a cuidar. Esa es la que él ha escogido porque a él le encantó, ¿no? Y bueno, y había variedad. Pero a él le encantó esta. Él dijo, no, yo quiero esta. Y ya pues. Y en el mismo lugar. No, esta encontré en otro sitio, creo. Miren. Encontré esta. Estaba económica. Y dije, me lo voy a llevar porque está. Es algo. No sé. Yo la veo hermosa. Me gusta. Está. La veo preciosa. Preciosa. Mírame. Esta es una cosita hermosa. Me encantó. Y me lo traje. Vamos a seguir porque realmente hay bastante que mostrarles. Y el tiempo no nos va a alcanzar. El video se va a hacer muy largo. Yo espero que ustedes no se aburran, no más, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los Union. Encontré esta belleza ahí en el video que yo les hice de la tienda donde fui, ¿no? Y me lo traje. Me traje esta belleza. Dice Arubicamu. Arbicam será, no sé. Voy a procurar su nombre en español. Y el día que yo los trasplante, les voy a estar dejando el nombre. El día que los trasplante, ¿no? Por ahora, vamos a estar así. Por ahora, solamente quiero mostrarles. Miren. Me encantó. Tienen los hijitos así, los detalles que tiene en la hoja. No sé. Me gustó. Me encantan los Union. Tienen bastante hijitos ahí. Son mi pasión los Union. Yo siempre digo todo. Me encanta. A mí me encanta todo. Vamos a seguir. Encontré esta calanchoy. Ahí te lo envuelven así para que no termines regando todo el sustrato, ¿no? Encontré este calanchoy. No es el oreja de conejo porque la oreja de conejo no tiene estos detalles, ¿no? No sé cómo se llamará este calanchoy. Sí, solamente decía. Aunque dice, también está con el nombre de oreja de conejo, pero no. Yo veo que es. Les voy a mostrar el que yo tengo. Perdón, chicas. Aquí está hecho un desorden. Porque, como les digo, tengo tantas plantas que ya no tengo ni siquiera dónde. Ay, perdón. Dónde poner el pie. Esta es mía. Pero yo veo que las hojas son diferentes. Miren las puntitas que tiene ahí. No sé. Supongo que será otra variedad, ¿no? Pero la que yo tengo es esta. Esta yo le compré con el nombre de oreja de conejo. Esta calanchoy. Me gustó. Me gustó. Y me la traje. Vamos a devolver este calanchoy a su lugar. Listo. Bien, vamos a seguir. Encontré este. Esta otra preciosidad. Aquí está. Ay, perdón. No hay ni dónde dejarlo, ni dónde ponerlo. Este es un cotiledón. Miren. Miran las hojas, el tamaño de las hojas. Le encontré con el nombre cotiledón. Y aquí ha venido, caído algunas cositas. Hay una hojita de oreja de conejo. De un calanchoy. Lo voy a dejar así. Está bastante, bastante grandecito. Le voy a dejar con su, con su nombre. Pues solamente dice cotiledón y no sé qué. Pero voy a, voy a procurarle. Ahora mi hijo está ahí en casa. Voy a, voy a aprovechar y decirle, por favor, ayúdame. A este, a buscar el nombre de este. Y encontré este onion que yo ya estaba buscando hace mucho. El que les había mostrado también ahí en la tienda de hemos ido. Es un onion nobile. Tiene, tiene, tiene bastantes hijitos. Está, miren, miren, le saca el nombre para que puedan ver. Tiene bastante hijitos. Me encantó ese, eunión. Y aquí tengo también otro, otro, eunión. Esto también es un eunión. Pero no tenía nombre. Miren, miren, me agarré el que tenía más hijitos. Ese tiene cuatro hijitos. Precioso, ¿verdad? Está precioso. De la forma de una rosetita y me encantó. Yo me enamoré. Cuando la vi, me enamoré, dije, no, me la voy a llevar. Está precioso. No tenía nombre. Ese, eunión no tenía nombre. Bien, vamos a continuar ahora con los que yo he comprado por, por internet. Que recién han llegado. Uy, pero voy a tener que sacar varios de aquí porque no va a haber espacio. ¿Y a dónde poner? Bueno, denme un segundo. Voy a tratar de retirar algunos para seguir poniendo. Que no hay espacio en la mesita. Vamos a poner esto por acá. Bien, vamos a seguir aquí. Miren, esto recién ha llegado. Yo ya lo he abierto porque, como les digo, viene en plástico. Me llega y no quiero que se me pudra. Sude mucho las raíces. También me termine pudriendo. Miren, miren esa variegación. Está preciosa. Es un eunión nica. Tenía el nombre de eunión nica. Como les digo, el día que los trasplanto, les voy a estar dejando el nombre. Por ahora solo les voy a mostrar. Está precioso. Me encantó. Y también había este eunión. Esta sí recién la estoy... Le dejaba abierto ese día porque llega un día que me tocaba trabajar. Miren, miren este eunión. Yo no lo he visto en otras nurseries, en alguna tienda, no. Por internet lo vi y me gustó. Tienen las hojitas así un poco peluditas, gruesitas. Miren esa variegación. No es el eunión castelo, pae bae. No es. Es otro. Está precioso. Me enamoré cuando lo vi. Y ahí me regalaron este pequeñito eunión. Es el eunión lemonedo. Un cortecito me regalaron. Y aquí tenemos otro. Este es un... Ya lo he visto ya por acá yo ya. Lo han pegado bastante bien para que no se esté... No se mueva y no se... No se maltrate la plantita. Miren. Es un eunión nobile también. Le han cerrado... Le han envuelto bien. Para que no se... No se maltrate las raíces. Miren. Tiene buenas raíces. Veo que todo está... Todo está bien. Yo estoy revisando siempre por... Por internet, ¿no? A veces hay este... Novedades, hay curiosidades que muchas veces no se ve en la... En la tienda. Y bueno, compré eso. Y también vamos a seguir aquí. Hay algunas cosas más que han llegado. Vamos a seguir por aquí. Aquí me han enviado este... Este sedum también de regalo. Y aquí tengo... Este es un... Un sedum. Miren. Está bonito. Y crece bastante. Este sedum crece bastante. Vamos a sembrarlo con ustedes también después. A todas estas bellezas. Vamos a seguir. Aquí he comprado esta... Esta crásula. Que no... No tengo. Hay variedades de... De esas crásulas... Este... Que normalmente en Perú le conocen como la crásula anticuchitos, ¿no? Pero hay variedades. Miren. No es la crásula rupestres. Es parecida, pero no... No es. Precioso. Me encantó. Me encantó. Todo. Creo que... Estos van a decir... Todo te encanta. Y es verdad. Realmente todo me encanta. Esta... Uy. Aquí... ¿Cómo vamos a hacer aquí? Ay. Miren esta preciosidad. Una crásula también. Está preciosa. Si bien es cierto es una cosita chiquita, pero es hermosa. Está preciosa. Preciosa. También ha venido con... Es coralina. Crásula coralina. Les voy a tener que hacer un nuevo video de mi colección de crásulas ahora porque... Ay. Ay, 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 ay. Porque las crásulas han aumentado, ¿no? Acá tengo otra crásula. El viento está fuertecito hoy día. Pero eso no nos va a impedir de grabar. Yo quería hacer este video a ustedes. Miren esta cosita preciosa. Miren. Está precioso. Me encantó. Está precioso. Y por último tenemos este... No, por último de este... De esta cajita, ¿no? Porque todavía tenemos ahí... Hay mucho que... Mucho que abrir. Yo espero que no se aburran a más, amiguitas. Miren. Encontré una... También es una crásula. Parece una crásula... Fal... Parecido a la crásula falcata, ¿no? Pero miren. Tiene unos detalles en sus hojitas. Que me encantó cuando lo vi. Está precioso. Está precioso. Su nombre también está en japonés. Pero vamos a procurarlo, ¿no? Vamos a procurar. Tal vez con el tiempo ya consiga los... Los nombres en español. Pero bueno. ¿Dónde le he puesto la otra crásula? Ah, no. Estoy... Esta es la coralina. Y esto... Vamos a ponerle acá el nombre. Vamos a seguir. Miren esto como me han mandado, ¿eh? Le han puesto bastante periódico para que no... Para que la planta no se esté moviendo y no se... No se maltrate. La ventaja que tengo, si hay algo que no me ha gustado, La planta está maltratada o no ha llegado lo que yo he pedido, Yo puedo devolver este... El producto y me pueden reembolsar mi dinero, ¿no? Mira, estaba con barra floral. Está con barra floral. Pero cuando yo lo vi en la foto no tenía barra floral. Y para mi sorpresa, en la foto estaba más pequeña. Pero miren lo que ha llegado. No lo abrí por completo porque llegó el día que... Este llegó ayer y yo tenía que ir a trabajar. Lo único que hice es abrirle de la botella para que... Para que la plantita pueda... Pueda respirar. Pero... Está... Regular. Está bastante grandecita y tiene bastante hijitos. Y en la foto no tenía... No lo había visto. Yo lo había visto con uno o dos hijitos nomás. Pero mira, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y por ahí está saliendo uno más. Seis, seis hijitos tiene. Y está con la barra floral. Está preciosa esta planta. Me encantó. Es una crásula también. Les voy a hacer un nuevo video de mi colección de crásulas. Segunda parte. Porque esto ya sería la segunda parte. Porque ya yo tengo un video ahí este de colección de crásulas, ¿no? Pero no estaba... No tenía esta, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo video. Vamos a abrir por aquí también. Bien, vamos a seguir. Acá tengo esta que todavía no lo he abierto porque recién ha llegado hoy día y lo voy a abrir con ustedes. Quiero ver cuál es. Esta la he pedido por internet. Ay, 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 ay. El viento está que mueve la cámara. Miren, 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 miren qué preciosidad. Miren, ve. Qué belleza. Estaba bastante cómodo cuando lo vi. Y dije, bueno, porque en las... En las nurserías, o yo le digo tienda, está más caro, ¿no? y estaba barato ahí cuando lo vi no lo pensé dos veces, lo compré porque normalmente siempre hago eso procuro su nombre en japonés y a mi hijo le digo escríbeme este nombre, escríbeme en el internet en la página donde compro y busco y veo en la tienda donde está más barato en la página o en la tienda si la página está barato yo lo aprovecho y la compro, entonces eso hago antes de comprar en la tienda, primero lo veo en el internet y miren hasta el día de hoy no tengo quejas de haber comprado por internet, que me haya tocado mal así no me ha tocado todas las plantas que he comprado me ha llegado tal como está a excepción de esta, porque no era la foto era más pequeña, una planta más pequeña pero a la final creo que no salí ganando porque no lo tomo como engaño miren esta preciosidad este también es un sedum miren yo ya tengo uno pero como estaba barato esas dos plantitas estaba dos dólares y medio y eran dos plantas porque en la tienda está algo de tres dólares hasta cuatro dólares lo consigues y pues este estaba barato en la página entonces lo compré ahí el viento está fuerte el viento está demasiado fuerte quiero ver voy a mostrarles el mío si bien es cierto el mío ya creció porque no estaba creciendo mi plantita no estaba creciendo ahí yo le trasplanté y miren cómo está la mía esta es la mía ha crecido bastante era una sola ramita ya estaba pobrecita que no crecía pero le trasplanté y le puse el mismo este la tierra que les mostré el sustrato que yo les mostré que hice en el video en uno de mis videos y como ven aquí están las hojitas de las cáscaras de arroz y todo eso y le ha ido bien mira ve ha crecido bastante a lo que estaba vamos a seguir no nos vamos a distraer nos queda dos dos paquetitos nomás ya aquí he pedido no sé qué es la cámara está que se nos mueve y nos han mandado este este sedum de regalo la planta está que se mueve la cámara por el viento hay demasiado viento hoy día pero como les digo eso no nos va a impedir de grabar hoy día de mostrarles las cositas que he comprado pero también creo que ya por ahora voy a parar de comprar ya no voy a estar revisando más porque encuentro ofertas ofertas y termino comprando este es un eunium que compré una una ramita nomás también porque la planta una planta grande estaba demasiado caro es un eunium pink pink wish algo pero esta voy a devolver voy a tener que devolver miren cómo está miren ve está la raíz está aquí está está podrida no esta voy a tener que devolverla y se lo voy a devolver porque el señor dice apenas llega ábrelo y si no puedes devolver y te reembolsa el dinero entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora con esta nos ha ido mal con esta pero bueno yo cuando lo vi por internet no se veía así no puede ser que en el viaje como les digo miren los mandan en este plástico y ya el tiempo está empezando a calentar puede ser que en el viaje le haya pasado eso porque ha demorado como 5 días para llegar puede ser pero no sé igual voy a hacer mi queja y vamos a abrir este que ya estamos ya estamos llegando al final ya va a ser al final ese es un eonion también un eonion fluorescence que yo les mostré en el en esa tienda que yo fui en el video de la tienda que yo fui estaba 30 dólares ¿no? ese eonion que les mostré no sé si se recuerdan y era mucho más pequeña que esta y miren esta ve y esta estaba mucho más barata mucho y miren está preciosa el que estaba en la tienda estaba a 30 dólares y dije no, no lo voy a llevar me gustó pero dije no lo voy a llevar porque yo lo he visto en el internet y estaba a 10 dólares y esta es mucho más grande que la que estaba ya tiene mucho más hijos y las cabezas son mucho más grandes entonces no por eso les digo siempre antes de yo comprar en la tienda reviso en el internet y veo si es que está mucho más cómoda pues lo compro en el internet ¿no? y ya pues mira las raíces están buenas todo está bueno está precioso me ha gustado no tengo queja de esta preciosidad está bastante grande bastante bonito y mi cámara está que se mueve chicas vamos a dejar por acá bueno hasta el momento eso ha sido y bueno me fui a la tienda del dólar a comprar unos maceteros colgantes que quería ah no, no, no voy a mostrarles acá tengo tres sedum que no les he mostrado me fui a la tienda del dólar y encontré este le he visto que algunos tiene ¿cómo se llama por nombre? ay Dionisios pero no sé si será acá lo conocen como Yamato Nishiki no sé si será su nombre bueno estaba un dólar y me la traje y también encontré este me parece que es un sedum tiene el nombre de nuda nuda y les voy a enseñar bueno lo último este que conseguí tres sedum que no tenía ¿no? encontré este sedum precioso tengo que trasplantarlo todo tengo que trasplantar y sembrar ¿no? encontré este tampoco tenía está precioso bueno y este sería mi último sedum que conseguí el sedum tricolor lo he encontrado así con ese nombre y miren está precioso están preciosos he estado procurando también en la tienda del dólar este maceteros colgantes para quiero ponerle en maceteros colgantes a ellas porque ellas cuando crecen van a colgar ¿no? entonces solo he conseguido solo he conseguido dos maceteros así que voy a esperar un poco o voy a ver que reciclo ¿no? dentro de casa a veces hay este hay cosas que reciclar entonces lo que encontré es este este macetero ¿no? en la tienda del dólar encontré aquí está los huequitos donde van las asas para colgar y me parece que va a quedar excelente en este macetero vamos a ver vamos a hacer una pequeña prueba lógicamente que tiene que ir ahí el ¿cómo se llama? el sustrato y ahí se va va a crecer bastante se va a llenar todo el macetero entonces eso es lo que voy a hacer todos mis sedum voy a poner en maceteros colgantes este era el único que había el único modelo pero bueno estaba no está está bonito bueno a mí me ha gustado tiene las las asitas para para colgarlas ¿no? vienen con esto y ahí se le pone en cada en cada orificio y a colgarlo ¿no? bueno bueno amiguitos eso es todo lo que yo he comprado es todo lo que he conseguido ah no 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 espérense un poquito tengo aquí tres más denme un segundo en la otra tienda donde fui a comprar mis las piedritas y las las piedras que necesito he encontrado esta miren tenía el nombre de Yules la cámara no lo enfoca bien pero tiene un color en el centro que es un color rosadito precioso ¿no? y ya está también ya empezando a salir barra floral está precioso a mí me gustó y me lo traje y encontré también estas de acá que no no tenían nombres solamente dice solo dice Echeveria no tenía nombre está preciosa y habían solo dos dos de estas ¿no? esta y la otra tenía una sola cabeza y esta tenía dos y está por el mismo precio me traje esta y por último compré este este pequeñito Resuri tiene ahí ya dos dos bebés tres bebés cuando le llega el sol directo se pone todo rojito todo aquí todo todo esto se pone rojito así como en la foto de aquí está precioso me ha gustado bien amiguitos yo espero que les haya gustado este video que ustedes también se hayan deletado conmigo pues este espero que ustedes también me acompañen el día que voy a voy a sembrar estas preciosas miren lo precioso que está espero que me acompañe espero que les haya gustado este video y pues con nosotros va a ser hasta el siguiente video cuídense mucho y cuídense mucho y nos vemos en nuestro siguiente video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.